¿Qué es la pandemia en nuestro país? Yo lo voy a decir de la manera más respetuosa posible, de la manera más neutra posible desde el punto de vista político. Esta confrontación que vivimos, esta confrontación que arrastramos ha hecho que, por ejemplo, nadie crea en nadie. Nadie crea ni siquiera cuando un funcionario dice di positivo del COVID-19. La gente lo duda hasta que no ve el cadáver de un alto funcionario expuesto de manera, por cierto, absolutamente irregular en una plaza pública, en una transmisión en cadena. Digo a manera irregular porque se entiende que el protocolo con las víctimas de COVID-19 implican que los familiares más cercanos no tienen acceso sino a sus cenizas finalmente. Eso es lo que se supone. Pero bueno, a lo que voy. No es hasta que ocurre una desgracia de ese tamaño, de esa naturaleza, que la gente no empieza a ubicar que, bueno, en efecto, lo que decía fulano acerca de que sí era víctima de este flagelo de la verdad. Repito, estamos en medio de una situación de tan alta conflictividad interna, de tan alta polarización que incluso esas cosas quedan en duda. También sé, también estoy absolutamente persuadido que está empezando a generar una profunda molestia, una profunda molestia, las diferencias evidentes entre la forma como pueden afrontar la pandemia. Aquellas personas que tienen contactos con el gobierno, conexiones con el gobierno, forman parte del tren ejecutivo y los humildes mortales, los venezolanos de a pie. Lo que antes se llamaba pues el tema de los enchufados versus la circunstancia dramática del venezolano a pie. Y esto no es porque uno realice ninguna labor detectivesca, no. Allí está el video de un alcalde chavista de un municipio del estado de Anzuategui, ubicado en una importante y costosa clínica caraqueña. Grabó un video dándole las gracias a Aristóbulo Sturis y a no sé qué otro alto funcionario, porque lo sacaron de Anzuategui, dice él mismo. Lo sacaron de Anzuategui y salvó la vida, pues está recibiendo atención de una cierta calidad y eso ayudó a que tuviese una recuperación importante. Por supuesto, cuando tú comparas eso con lo que está ocurriendo en la frontera, con la manera como están viviendo su proceso de detección y de convalescencia, centenares, centenares, miles de venezolanos que están ejerciendo su derecho humano y constitucional a regresar a su país. Y son objeto, en primer lugar, de una operación de estigmatización y criminalización. En segundo lugar, de una reclusión en espacios absolutamente inadecuados, con pésima dotación, con malos servicios y con muchos maltratos. Cuando tú comparas una cosa con la otra, tú dices, caramba, aquí hay un tema de humanidad, ¿vale? De humanidad, ¿entiendes? Yo no me voy a poner ahorita a descubrir el agua tibia y a recordarles a los funcionarios del gobierno que ellos decían ser socialistas y la igualdad y no sé qué cosa. No, chicos, estamos en una situación mucho, mucho más delicada que eso. Estamos enfrentando una pandemia y si ocurren las cosas que ocurren, imagínense ustedes, la gobernadora del estado Táchira está denunciando que los PASI, los PASI son los puestos de asistencia sanitaria inmediata, ubicados precisamente en la frontera para dar atención a estos compatriotas, a estos hermanos nuestros. Bueno, la gobernadora del estado Táchira acaba de denunciar que los PASI constituyen en realidad una peligrosísima red de contagio. Imagínense ustedes. Entonces, cuando uno dice, bueno, déjame ver en profundidad qué es lo que está afirmando esta gobernadora que ha desarrollado una lucha inmensa en su estado contra el flagelo y por la gestión. Bueno, te encuentras con que la señora dice, con toda razón, llegan unas personas, las almacenan en esos espacios muchas veces sin las condiciones mínimas para la estadía humana, con respeto a su dignidad. Les hacen una prueba, pasan 30 días, 40 días, esperando el resultado de la prueba. Y mientras están esperando, allí están unidos asintomáticos con personas que ya están experimentando los síntomas, individuos en distintos niveles de su condición de transmisibilidad, personas absolutamente sanas contaminándose. Por eso es que dice esta gobernadora que los PASI, en lugar de ser el cordón epidemiológico que protege al país, es en realidad un conjunto de sitios que tienen una alta, presentan un alto peligro como focos de contagio y contaminación. Entonces, digo todo esto porque, más allá del tema de meterle el dedo en el ojo a uno o a otro, yo creo, yo creo, después de haber conversado con médicos pertenecientes a las sociedades científicas, después de haber conversado con médicos que están vinculados al ámbito oficial, después de haber conversado con mucha gente que está muy involucrada y muy preocupada por esto, yo creo que aún estamos a tiempo de darle un giro para bien a la conducción de la lucha de la sociedad y del Estado venezolano frente a la pandemia. Ahora, eso pasa por algunas decisiones que son demasiado importantes. En primer lugar, pasa porque todos los factores, todos los factores, todos los poderes, aquellos que son poderes de facto, aquellos que son poderes nominales, todos los factores, revisen su actuación y den un paso atrás. O sea, no es posible que el gobierno de Maduro, por ejemplo, ayer, frente a toda esta situación, imponga una cadena de radio y televisión para unos fines absolutamente politiqueros y electoreros. En esta situación de emergencia nacional, en esta situación de pandemia, eso siempre es un abuso, siempre es un abuso, siempre es una ilegalidad y siempre es un acto de corrupción, porque están utilizando bienes públicos, en este caso el espectro radioeléctrico, para un fin particular. Eso siempre será un acto de corrupción, pero en este momento, además, es una bofetada al dolor de un pueblo que está viendo como la gente está cayendo ya como moscas, ¿vale? Eso, eso es una conducta que tiene que ser revisada y revisada en atención a sus propios intereses, ¿vale? Porque ya hay una gran cantidad de altos funcionarios civiles y militares que recordaron que son mortales, más que enchufados, antes que enchufados, son seres humanos. Y como seres humanos, esto les llega. Entonces, repito, hasta en función de sus propios intereses, como personas, tienen que revisar esta cosa que está ocurriendo y esta cosa que se está haciendo. Los señores del grupo de Guaidó y compañía también tienen que revisar, ¿vale? ¿A cuánto estamos? Estamos a 18 de agosto. Y tú no puedes seguir, estás actualizando, ya va, ya el bono Héroes de la Salud viene por allí. Comparen, ¿vale? Lo que se hizo a través del pacto entre el gobierno y la oposición, teniendo como mediador a la Organización Panamericana de la Salud, eso fluyó, poquito pero fluyó, incipiente y lento pero fluyó. ¿Por qué? Porque para que fluya cualquier cosa es necesario acuerdo, acuerdo político. En cambio, la otra cosa, que querían hacerla como aquella cuestión del 23 de febrero, sí o sí. Bueno, no ha fluido. A lo mejor lo logran en algún momento. A lo mejor lo transforman en el aguinaldo goidosista de diciembre, qué sé yo. Pero, pero repito, en este momento, este país no está para eso, ¿vale? No nos pueden estar hablando que hay urgencia, 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 y luego anda como las tortugas, como los morrocoyes. Nosotros, los ciudadanos, también tenemos que revisarnos. También tenemos que tomar medidas. También tenemos que extremar las medidas que hemos tomado, porque estamos en una fase expansiva de la pandemia. Todo el mundo tiene que revisarse y tenemos que dotar a la sociedad venezolana y al Estado venezolano de una dirección única para luchar contra la pandemia. Una dirección que tenga carácter médico, científico, profesional, no electoral, gobernero y politiquero. Una dirección que tenga una racionalidad médica y asistencial, no policial ni militar. Eso es necesario. Ojo, no estoy hablando en contra de los militares ni de los policías. Estoy diciendo zapatero a tus zapatos, ¿vale? ¿Entiendes? Los militares, los policías, los fiscales de tránsito, los bollescados, todo el mundo tiene un papel que jugar. Pero la dirección de esta lucha es una dirección, tiene que ser una dirección médica y científica, no política, ni policial, ni militar. Y este no es un asunto de quien se luce más. Este no es un asunto de quien controla más. Este es un asunto de que sobrevivamos todos o que todos nos sigamos poniendo en peligro. Termino esta parte del programa simplemente recordándoles que 1,047 casos nuevos de COVID-19 es el reporte del régimen de Maduro Moro sobre el saldo del día de ayer. Y Caracas empeora en materia de contagios. Los tres estados vinculados con la región capital, Caracas, Miranda y Vargas, son más del 70% de los casos a nivel nacional. Eso está ocurriendo. ¿Qué hay que esperar para que se produzcan cambios sustanciales en la manera de abordar esto?